En Elizondo han celebrado un sorteo muy peculiar y es que la caca de tres vacas ha decidido quiénes han sido los ganadores. Por cuarto año consecutivo, Radio Sorrosín organiza este sorteo para conseguir algo de dinero y poder seguir adelante. Dividen un prado en dos mil pequeños cuadrados del mismo tamaño. Cada cuadrado se pone a la venta a cinco euros. Erdiz, Lore y Neque deciden quién gana. Cada vaca designa un ganador según donde deje su excremento. El dueño del cuadrado donde caiga se convertirá así en el ganador.